¡Fantastic Show presenta! ¡Fantastic Show presenta! La característica no es de extrañarse, pues está situada en las zonas más exclusivas de toda la ciudad de Beverly Hills. Dispone de 4.000 metros cuadrados, en lo que se incluye la vivienda principal de 530 metros cuadrados. Además, hay dos casas más destinadas a los habitados. En total, 8 habitaciones, 7 chimeneas y 14 cuartos de baño. Pero los lujos no acaban ahí, pues la pareja tiene acceso a su propia cancha de tenis, piscina, spa, un moderno gimnasio y un cine para 15 personas. La propiedad ya fue remodelada desde que Madonna la vendió. Esto de acuerdo al anuncio de la inmobiliaria de la que estaban vendiendo. No se escatimaron gastos en esta casa inteligentemente automizada, con cocina de diseñador. La extensa remodelación incluye armarios hechos completamente a mano, con los más finos detalles en ellos, que combina la artesanía con las comodidades de hoy en día. Se puede leer así en el sitio web. La casa de Justin Bieber, Haley Walwyn está a tan solo 10 minutos, que no la pareja vivía en Beverly Hills. Pero con la diferencia de que este nuevo espacio les da total privacidad, el cantante ofreció el año pasado en Instagram un pequeño tour virtual de su gran mansión para todos sus fanáticos, asegurándoles pues que quería venderla y preguntando si había alguien interesado en comprarla. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Qué te parece la nueva compra de los señores Bieber? Déjamelo saber en la sección de comentarios. Y recuerda, suscríbete a este canal, dale like y compártelo con todos tus amigos. Y si te gustan los videojuegos, el anime y el manga, en la sección de la descripción de este video, habrá dos enlaces que te enviará a mi canal de YouTube, llamado así CartoGamer, en el cual todos los días iré subiendo un video de acerca de uno de sus tres temas, y el segundo enlace te enviará a mi canal de Twitch, llamado también CartoGamer, en el cual prácticamente todas las noches avistaré tanto aquí, tanto en mi Twitter, que también lo tienes en la descripción de este video. Cuando empezaré a hacer una transmisión en vivo en ese canal, allí te espero. Yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.